El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Quintana Roo continúa con su campaña de detección temprana de cáncer de mama mediante un mastógrafo móvil que recorrerá varias localidades del estado durante todo septiembre. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a estudios preventivos y contribuir a la detección oportuna de la enfermedad. La doctora Leidy Beatriz Corral de Villanueva, coordinadora auxiliar médico en salud pública del IMSS en el estado, informó que el mastógrafo móvil estará en Chetumal, Pucté, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Playa del Carmen y Cancún. La campaña comenzó el 2 de septiembre en Cozumel y se extenderá hasta principios de octubre, cubriendo un amplio recorrido por las unidades de medicina familiar y hospitales del estado. Estimada derechoviencia, invitamos a todas las mujeres a partir de los 40 años hasta los 65 años para realizarse la detección de cáncer de mama durante todo el mes de septiembre. Nuestras unidades de medicina familiar les recibirán para que se puedan realizar esta detección a través de la mastografía. Es muy sencillo, es muy rápido y únicamente tienen que acudir a sus unidades de medicina familiar para recibir la información. La doctora Corral de Villanueva enfatizó la importancia de aprovechar esta oportunidad y realizó un llamado a la población a realizarse revisiones preventivas durante todo el año. Esta campaña se enmarca en la conmemoración del mes rosa en octubre, dedicado a aumentar la conciencia sobre el cáncer de mama. Lo único que necesitamos es que tú seas una mujer derechohabiente, que te acerques hacia los módulos Prevenins, presentes tu cartilla de salud y en cualquiera de las unidades de medicina familiar en las localidades de Chetumal, de Cozumel, de Playa de Carmen y de Cancún se te puede realizar este estudio. Con esta iniciativa, el INSS busca no solo ofrecer un servicio accesible gratuito, sino también fomentar una cultura de prevención y detección temprana crucial para el éxito en el tratamiento del cáncer de mama. Con imágenes, Diego Pech, Informo para Notivision, Víctor Salazar.